Adal Ramones confirma la triste noticia de Luis Miguel.La gente lloraba mucho Adal Ramones hace triste declaración sobre Luis Miguel, lo vi solo, muy solo. Fue durante una entrevista que Adal Ramones recordó recientemente un triste hecho que notó cuando entrevistó al exitoso cantante Luis Miguel, pues al parecer detrás de toda su fama, se oculta una personalidad muy triste. Adal Ramones sin duda alguna es uno de los conductores más famosos y queridos del país, pues se ganó el cariño del público mexicano con su exitoso programa Otro Rollo, el cual tenía millones de televidentes mirándolo todas las noches. Aunque este show nocturno era uno de los más vistos del país, tuvo que ser cancelado, y recientemente el mismo Adal Ramones reveló que él fue quien pidió que fuera cancelado, pues quería tener una vida. Ahora el aclamado conductor sorprendió a todos al hacer una impactante declaración de la vida personal de uno de los intérpretes más famosos de la generación, hablamos nada más y nada menos que de Luis Miguel. ¿Qué dijo Adal Ramones de Luis Miguel? Como mencionamos, Otro Rollo era uno de los programas más exitosos de México, por lo que sus invitados eran siempre las estrellas más famosas del país e incluso a nivel internacional, pues actores como Bruce y Willis fueron invitados. Gracias al importante impacto que tenía el show, Adal Ramones pudo ser uno de los pocos famosos que contó con el honor de tener a Luis Miguel en su programa, pues en la época el show casi nunca daba entrevistas a ningún medio. Fue durante su entrevista que Adal Ramones recordó recientemente un triste hecho que notó cuando entrevistó al exitoso cantante, pues al parecer detrás de toda su fama, se oculta una personalidad muy triste. Tuvimos a Luis Miguel que no daba entrevistas. Muy chido, muy chido Luis Miguel, lo vi muy solo, muy solo. Lo acaba de contratar un amigo para Costa Rica y me dice Adal, está tan solo, tan solo, y me decía, Adal, ven, te mando el boleto de avión y ven a platicar con él. Esta fue la declaración que Adal Ramones dio en una entrevista recordando su encuentro con Luis Miguel hace muchos años en otro rollo dejando en claro que el astro musical tiene una carga muy pesada fuera del escenario. Recientemente el sol ha estado envuelto en muchos escándalos, pues hace semanas se rumoró que casi muere de una sobredosis en Argentina, lo que preocupó a los fans y les hizo creer más en las confesiones de Adal Ramones. Gracias. Uriel, el sol viene el clima. Hora sen soy el sol En el sol Suiza la boleta de ale Bien, bien.